Muchas gracias Norma por venir. Faltaba más, encantada de estar acá. Bueno, hablemos un poco de tus papás, que obviamente tiene mucho que ver en tu vida, el teatro, todo esto, cómo era esa relación con tus padres, con tu hermana. Bueno, mis padres, vos sabés que ellos, mi padre era argentino, nació aquí, pero mis abuelos eran italianos, y cuando era muy jovencito se fue a trabajar a España con Enrique de Rosas, conoció a mi madre en Madrid, trabajaron juntos, se quedaron allí un tiempo, tuvieron a mi hermana, y por ejemplo el levantamiento de Asturias, les agarró en Asturias, fue algo muy conmocionante, fueron a Madrid, era una familia de republicanos, la de mi abuela, y decidieron venirse para aquí, con mi padre, mi hermana, mi abuela y mi madre. Se instalaron en la Avenida de Mayo, que era el lugar para instalarse los españoles, que era muy gracioso porque estaban los republicanos y estaban también los nacionales o franquistas, y había sus puyas y sus peleas. Pero bueno, ahí nací yo, en la Avenida de Mayo, en una guardilla muy pequeñita, vivían en un cuarto, muy humildemente, trabajando en teatro siempre, y siguieron haciendo giras, que era lo más fácil de encontrar como trabajo continuo para mantener esta familia de cinco personas, que éramos mi abuela, mi hermana, mi padre, mi madre y yo. Y ahí aparece esta Pepita, ¿no? Esta abuela. Pepita, mi abuela, mi abuela, que era un ser excepcional, un ser absolutamente excepcional, una persona amada por mí y por todo el mundo que la conoció, que nos crió, que nos dio mucho amor y afecto, hizo de madre, de padre, de abuela y de todo, porque los pobres no estaban nunca, mis padres. Así que fue en eso una familia medio renga, porque siempre estaban en gira, y nosotras aprendimos quizá a escribir un poco antes, para poder mandarles líneas, cartitas, y vivíamos así esperando que volvieran, pero se iban por ahí por un año, a Chile, por otro año, por países de Latinoamérica, en fin, giras muy largas. ¿Por qué no se acuerda? Me han dejado inquieta las noticias de estos días. Todo lo tomas demasiado en serio. Ay, te meto también si hay víncia de eso. ¿Qué es tú tan tranquila? Envidio tu tranquilidad. Yo sufro pensando en lo que pueda pasar cuando desembarquen y inmersa ataque a Buenos Aires. Poco le va a durar a Buz la comodidad que disfruta en esta casa. Dios, te oigo. Detesto cuando veo las alamerías que usa con mamá. Yo no sé cómo está tan aguanta. ¿Qué otro remedio me queda? Hay que saber esperar. Cuando estaban tus viejos, sacás una casa de mucha gente de teatro, ¿no? Era nada más que de gente de teatro. Nada más. No había otra cosa en mi casa que actores, directores, escritores, y compañeros de mis padres. O sea, lo que para la gente era alguien famoso, como podía ser Elsa O'Connor, Tita Merelo, para mí eran los amigos de mis padres. Claro. Así me crié. Y vos sabés que le doy gracias a Dios que me... Haber nacido en una casa donde la crianza tuvo mucho que ver con el teatro, porque como yo empecé tan chica, además de criarme mi abuela y mis padres, enseguida caí en los brazos de los compañeros de mis padres en las compañías. Yo siempre era menor de todos, porque empecé a los 12, casi a los 13. Y era gente desprejuiciada para cosas que valían la pena. Digamos, yo me enteré de los problemas que tenía gente judía, o gente separada, o gente no casada y con hijos. Cuando ya fui más grande y empecé a tener contacto con los civiles, como lo llamábamos la gente de teatro. Los civiles. Los civiles, exactamente igual que los militares. Nos llamábamos los civiles a esa gente que no era de teatro. El público, digamos. Que era el público, pero que realmente estaban a distancia sideral. Y que eran francamente distintos. Eran considerados distintos, pero cuando los conocí a fondo, realmente eran muy distintos. Porque, bueno, no había los prejuicios que en general se manejaban en la sociedad en aquel momento en el mundo del teatro. Claro. No importaba en absoluto qué religión tuvieras, de qué raíz y nacionalidad o etnia fueras. Y mucho menos si estabas casado o no, si eras gay o no. Eso todo entraba dentro de ese mundo tan amable que era el circo del teatro. ¡Esto se terminó! ¿Pero quién te crees que sos? La empresa se rebaja, te viene a buscar y vos te das el lujo de echarlos. Podés estar muy orgulloso. Lo mejor que hiciste en tu vida, ¿no? Esta vez sí que te echan. Así que podés estar muy contento. ¡Qué imbécil! Ahora te quiero ver. Porque la libreta de ahorro me la llevo yo. Esta plata es mía. ¡Mía! Me la gané yo. Trabajando. ¿Y querés que te diga cómo vas a terminar? ¿Cómo? ¡De faquil! ¡Haciendo ayuno! Esto es un acto de rebelión, ¿no? En tu colegio justamente hablando de esto de la discriminación. Exactamente. Por el judaísmo de tu compañero. Exactamente. Y eso seguramente, más allá de un sentimiento personal muy fuerte frente a la injusticia, tenía que ver con esa educación. O sea, en el colegio de pronto yo iba a la iglesia, a la piedad, tomé la comunión ahí, en fin. Pero cuando estaba en cuarto grado, en la clase de religión, que siempre teníamos todas las semanas, en el colegio, en el normal número 9, sí, las tres niñas que eran judías, iban siempre a la clase de moral. Y yo dije, hostia, dije, ¿dónde es la clase de moral? Y fui a ver, y era un rincón en un pasillo al lado de la vicedirección donde nos mandaban castigadas cuando hacíamos algo malo. O sea, que estaban castigadas. Entonces, yo le dije a la profesora de religión, pero ¿por qué no les dan a ellas también a estudiar religión, la suya? Nosotros estudiamos la nuestra, ella es la suya. Se puso como loca, y yo le dije, si es que están castigadas, entonces yo me voy con ellas. Y me fui con ellas, me gané unas amonestaciones, y tuvo que ir mi abuela, que por supuesto firmó para que yo no fuera a las clases de religión. Y a Pepita, claro. Pepita, ahí sacó su alma anarquista. Su alma roja. Y, por favor. Qué buena. Y esas cosas también tenían que ver con ese mundo que era realmente hermoso. Nicolás. El ferrocarril nos pide la casa. Dicen que ya no trabajas más para la empresa. Nicolás. A lo mejor. Si te entregaras. Una vez me entregué, ya sabés lo que me hicieron. Y el teatro, ¿cómo empieza en tu debut teatral? Mal. Mal. Bueno, por esta profesora, ¿no? Que tuviste una... Bueno, eso fue después. Pero antes ya había empezado mal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mis padres, que como te conté, no estaban nunca, estaban haciendo tres o cuatro sesiones por día en un teatro, varias obras al día. No tenían día de descanso, todavía no teníamos la asociación de actores, nada. O sea, no había descanso para los actores. Entonces, mi abuela un día decidió llevarnos entre Bermud y Noche para que los viéramos, nos íbamos a olvidar de ellos. Y mis padres, enseguida que llegué, mi madre me agarra y me dice, bueno, hija, nada, a escena, con tu madre y tu padre. Y me dice, facilísimo, facilísimo, me hace unas trenzas y me pone un vestido espantoso, que era de la niña de 10 años o 12 que hacía la hija de ellos en la obra. Y me agarra en brazos y me dice, bueno, vas a estar en brazos de tu padre. Yo lo adoraba a mi padre y a mi madre también. Entonces yo agarré a papá y toda chacha y entramos a un lugar muy raro donde había una oscuridad muy grande, que era la platea, y un ruido que venía de allí porque en cuanto entró una niña tan pequeña, yo tenía 3 años, la gente enseguida, esas cosas que hace. Pero yo no me daba cuenta que era lo que pasaba en ese lugar oscuro. Y mi padre empieza a insultar malamente a mi madre, cosa que yo nunca había visto en casa. Y le dice cosas horribles. Incluso le dice que yo no soy de él. Cosa que yo no entendía bien, pero yo me agarré porque me parecía que era una locura. Y me lleva, eran decorados pintados donde las ventanas estaban recortadas, a una ventana para tirarme. Yo no podía creer ni lo que decía ni lo que estaba haciendo mi padre. Y yo gritaba y lloraba. Entonces aparece un señor que era un amigo de mis padres que yo había visto en casa. Y me agarra en brazos, estaba vestido de cura, me saca de los brazos de mi padre y me lleva a mi madre. Y mi madre, apenas está conmigo un segundo, cae muerta al suelo. Que yo digo siempre, era muy buena actriz, estaba quieta, no se le movía un párpado. Yo gritaba arriba de mi madre para que se despertara, nada, y seguía ese ruido espantoso desde la platea. Claro, aplaudían a una niña que estaba haciendo, pero una escena trágica. O sea, salí de ahí llorando a los gritos y no quise ir ni a ver teatro, ni a ver teatro para niños durante mucho tiempo. Y no, y no alcanza. Bueno, no alcanza, no, no alcanza. Así como están las cosas ahora, ya a donde hemos llegado no alcanza. No sé, estamos mal ahora. Tomemos un tiempo. No quiero sufrir, Raúl, ni hacer sufrir a los otros. Pues volví con ellos haciendo el ángel en el exe homo que se hacía en Semana Santa, la vida de Cristo. Y mi padre hacía Jesús, mi madre María, y yo era el ángel del monte de los olivos. Así que tuve alitas hasta que a los 12 años dije, yo no me pongo más alitas, ya soy grande. Ya me iba quedando la túnica cada vez más corta, las alitas cada vez más chicas. Y decidí que basta de eso. Y ahí empecé a proponer hacer teatro. Mi padre quería que terminara el magisterio, que tuviera algo, decía él, más seguro para vivir que lo nuestro. El lado de los civiles, digamos. El lado de los civiles. Claro. El lado de los civiles. Claro. Por lo menos para tener un trabajo menos discontinuo que el que tenían ellos. Y no. Lo convencí malamente, me hice echar del colegio acumulando amonestaciones. Y le prometí algo que realmente cumplí porque no me costaba nada. Yo dije, yo voy a ser autodidacta. A mí lo que me gusta es estudiar lo que me gusta. Y así hice. Y fui revisando distintas materias y distintas cosas. Y bueno, me gustaron muchas cosas, pero sobre todo el teatro. Y finalmente fue hacia donde fui y hacia donde me quedé. Buen viaje. Gracias. ¿Por qué te tenés que ir precisamente ahora? Porque tengo mucho que hacer. Cuando llegue en el puerto me está esperando Fernando. Nos vamos derecho a la media luna. Te prometo una cosa. Nada, no te prometo nada. Te admiro, chiquito. ¿Vos a mí? ¿Por qué? Le dije que nos esperen. ¿A quién? Al del remis. ¿Qué les pasa? Las despedidas son así. Quería preguntarte cómo era el teatro independiente, ¿no? Que era para los chicos que están viendo, que no saben lo que era. Es muy gracioso esto. Porque en la época que yo era jovencita, el teatro independiente, estaba absolutamente separado del llamado teatro profesional. Y tan separado estaba que se odiaban, pero se odiaban profundamente. Los profesionales decían que todos los gays y los comunistas estaban allí y la gente de los teatros independientes decía que esa gente no eran actores, que eran comerciantes, que hacían comercio con el teatro. En fin, un horror. Y yo saltaba de uno a otro, ¿sabes? Porque me interesaba muchísimo el repertorio que se hacía en el teatro independiente, que era excepcional. Se hacían los chejos, o sea, se hacía muy buen teatro. Había gente que a mí me interesaba mucho, como podía ser desde Gandolfo, Hedicrila, o sea, Ferriño. Pero, gente muy interesante, y también necesitaba ganarme la vida, porque en el teatro independiente no ganaba más un peso. Entonces saltaba de uno a otro y ya estás con nosotros, no vas a volver con esa gente, esa gentú. Bueno, siempre recibía andanadas cosas. Cada vez que iba de un lado a otro. Y me pasé así años, yendo de los independientes. Era un teatro hecho con un esfuerzo muy grande, porque toda la gente trabajaba en otra cosa durante el día y le dedicaba la noche a hacer teatro, tanto para ensayar como para hacer las obras. Se tenía en general socios, por ejemplo, yo estuve en Fraymocho, y se hacían socios, gente, para poder mantener el alquiler de la sala, poner las obras, cosíamos la ropa nosotros, pintábamos las escenografías, en fin. El esfuerzo era enorme y en general eran presentaciones muy bellas, ¿no? En general. Anita, bueno, un día que empezó tan lindo, porque tu hermano no te puede llevar, otras cosas podemos hacer. A ver, arreglar la vidriera que hace tanto que queremos arreglarla. ¿Eh? Que ahora viene el Día del Niño. Arreglamos la vidriera, fíjole. Después te invito a tomar la leche en la confitería de Pasteur y Córdoba. ¿Y el personaje de Alicia, cómo lo compusiste? ¿En qué pensaste? ¿Cómo fue? El personaje de Alicia. De Alicia, en la historia oficial, ¿no? Ese personaje nadie se puede imaginar cómo hicimos esa película. Esa película la hice con pánico, y nada más que con pánico. El trabajo actoral era gracias a que se creaba en la casa de Puenso, que era donde grabábamos, donde filmábamos. Un clima agradable en una burbuja. Claro. Porque nosotros arrancamos a filmar las primeras escenas donde todavía estaba el gobierno militar. Las primeras días de filmación fueron las escenas con las abuelas de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, sin que se dieran cuenta que estábamos filmando. Era bastante aterrador ver lo que se veía, que nosotros todos lo veíamos, los ciudadanos, todos los días. Yo desde que había vuelto del exilio, o sea, los carros de asalto alrededor de las abuelas y las madres. Entonces, ese día estaban las abuelas y yo, como personaje, buscando a la abuela. Claro. Y con mucho miedo. Yo no te puedo decir, sí, terminé el día y no sabía si lo había hecho bien o lo había hecho mal. Lo había hecho. Esa era la sensación. Lo hicimos, una menos que hacer en la calle, una menos. Y así fuimos. Y después empezaron los días en la casa de Puenzo, con un muy buen clima de trabajo. Y un día ya amenazaron a la niña y a la madre cuando se iban para su casa. Y cuando lo contaron al día siguiente, decidimos entre Puenzo, Piñero y yo, decir que habíamos terminado la película. Y la dimos por terminada a la prensa para que no nos siguieran ni nos persiguieran. Pero igual, yo salía de casa mirando para todos lados, volvía a casa. Así que te puedo decir que fue una agonía mientras la filmamos, salvo breves instantes de filmación, donde se creaba un clima artificial como lo que estamos haciendo ahora. Cuídame la Gaby, ¿eh? ¿Cómo estabas? Protestando, ¿por qué no te quedas en tu trabajo de acá? Sale la madre. Si sale la madre, ¿quién sabe cómo sale? O señor Baños, por favor. Otra vez con lo mismo. Era eso, ¿no? Ahí va, pero esperemos el avión, señor. Alicia, yo me tengo que ir. Dejá de pensar en eso, no tiene sentido. Dejá de pensar. Sí, señor. Lo que nos pasó después fue muy interesante. Primero, Puenso necesitó socios porque había terminado la película, se le había terminado el dinero como para seguir en edición y hacer todo lo que había que hacer para estrenar. No le daban buenas fechas de ninguna manera. Así que esperó casi un año para estrenarla. Ahí se asociaron Finke, Sten y Kramer. Yo lo acompañaba muchísimo en las ediciones con la mujer y eso porque me encantaba poder ir viendo lo que estaba haciendo, que hizo una edición estupenda, estupenda. Es una película que hoy día la podemos ver. Sí, totalmente. Y no ha envejecido. No. Tristemente, no ha envejecido. Nada más. Y fíjate vos que cuando la terminamos y se iba a estrenar, el pánico era el estreno. Porque si bien ya estaba Alfonsín en el poder, nada era tan seguro. Para nada. Para los que éramos grandes ya y lo vivimos. Sabíamos que eso podía durar dos segundos, o tres, o siete, o... Y todos rezábamos para darle más tiempo. Pero entonces el estreno fue muy angustioso y fue poca gente a ver la película, ¿sabés? Y yo creo que fue poca gente, y nos lo hemos planteado muchas veces, porque el día del estreno empezó el juicio a las juntas. Y empezó a salir en los diarios cosas que nosotros decíamos en la película. Entonces, yo calculo que mucha gente no tenía ganas de ir a ver al cine lo que ya se estaba enterando que había pasado en este país. Es raro. Muy raro porque siempre pensé que yo era capaz de cualquier cosa con tal de no perder nada de lo que tenía que... Iba a ser capaz. De cualquier cosa con tal de... Con tal de que todo quedara como estaba. Qué raro, ¿no? Y llega el Oscar y bueno, ahí estábamos bastante tiempo antes, que nos invitaron para que fuéramos antes. Me ofrecen a mí participar en la entrega, yo encantada. Pero pensé, si me hacen participar para entregar premios, seguro que no nos van a dar un premio. Y en películas extranjeras había películas estupendas ese año. Estaba The Sabo, Cornwall, que es una gran película. Estaba la de Custurica. Papá está en viaje de negocios, gran película de Custurica. O sea, muy buen cine para Oscar. O sea, ahí estábamos nosotros. Y de pronto, bueno, llega el momento de anunciarlo y yo no había llevado anteojos, la letra era pequeñísima. Bueno, esos sufrimientos caseros que uno nunca piensa que le van a pasar en estos eventos. Y de pronto veo Official Story. Y yo siempre tenía la idea que iban a poner The Official. Ya lo había visto en los diarios, pero no me había quedado. Y cuando lo termino de leer me doy cuenta que era nuestra película. Me agarra un ataque de alegría. Porque la gente dice, te emocionaste. No me emocioné de llorar ni nada. Una alegría, me dio. Porque era como la contracara de todo lo que habíamos pasado haciéndola. Y aparte lo que significaba, ¿no? Lo que significaba para todos. Yo decía, ojalá algún argentino lo esté viendo. Porque como era a esas horas, que acá era tardísimo. Y era la primera vez que se transmitía aquí, que lo transmitió el hijo de Romay desde allá. Yo decía, la gente ni se debe saber. Y lo vio todo el mundo. Fue un mundial, como ganar un mundial. Y era bueno, viste, como... Sí, aparte lo que significaba, ¿no? Lo que significaba además con esa película. Para toda la sociedad. Claro. Absolutamente. Con esa película, tener un Oscar ya era un premio hermoso. Sobre todo porque te lo dan los pares. Eso es el Oscar. La fiesta de televisión no tiene nada que ver con la realidad de la academia. Es lo mismo que aquí. Bueno, la academia está formada por todos nosotros. Y allá también. Por los actores, los directores, los maquilliristas. Así que fue la contracara de esa extraña moneda, ¿no? Sí. 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 Sí.